Era todavía de noche Cuando Abraham Disponía a sacrificar a su hijo Los dos se miraban fijamente Cuando le dijo su hijo Isabel Aquerá 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 A Albert Y el hito querido que le ofrece su cuello a quedar, a quedar, a quedar. A quedar, a quedar, a quedar, a quedar fuerte, Padre mío.